Por amistad yo lo hubiese presentado a él primero, pero aquí hay una dama y la dama, en mi concepción, tiene preferencia en todo. Así que saludo, señora directora de Salud Pública, Ceneida Antigua. Ceneida. A mí se Ceneida. Ok. Ok. No, Ceneida, entonces, saludo. Ceneida Antigua. Un placer tenerla acá. Un placer tenerla acá. Gracias por acudir a nuestra solicitud. Claro que sí, muy buenos días. Un placer compartir con ustedes en su espacio para brindarle, pues, las informaciones referentes a salud, en este caso de hablar del dengue, las intervenciones que hemos estado realizando Salud Pública aquí en la provincia de Duarte. Y Luis Rosario Socias, que es parte de este programa porque él llega como los paracaidistas. ¡Fua, aquí estoy yo! Aquí hay que dejarme hablar. Tengo rato boceando. Usa el micrófono para que no te oiga boceando. Bueno, vamos a hablar del dengue en la provincia de Duarte, doctora, adelante. Antes de que la doctora introduzca, hemos estado hablando y se ha estado planteando la preocupación, un momento usted llamó, me parece, y estuvimos conversando con Luisito, de que no estamos recibiendo la información de lo que se está haciendo en la provincia con el dengue y hay un nivel de preocupación importante. Bueno, realmente la Dirección Provincial de Salud Duarte, desde ya más de un mes, estamos realizando las diferentes jornadas de prevención del dengue. Hemos priorizado los sectores donde hemos tenido casos de dengue. Para eso hemos tenido el apoyo de otras instituciones como la defensa civil, la Cruz Roja, la oficina senatorial, el ayuntamiento. También se han sumado los clubes de amas de casa y las juntas de vecinos. Bueno, estas jornadas se realizan casa a casa. Vamos a la casa, le orientamos de cómo acumular el agua, eliminamos los criaderos de mosquitos si hay y todo lo demás. Ya después que se realiza esa jornada, nosotros realizamos lo que es la fumigación. Eso es lo que se está realizando actualmente en todo el país. Por ejemplo, yo vivo en una zona por aquí, ¿verdad? Por ahí no han ido. Y he preguntado dónde Blackie, dónde Francia, dónde Mado, Carolina y el camarofo, y le dicen que no han ido. ¿Dónde han ido? Como dije al principio, hemos priorizado los sectores donde hemos tenido casos de dengue. Doctor. Oye, oye, y buenos días y gracias a ustedes por darnos la oportunidad, acompañando a la doctora Zeneida. Mira, una cosa, no solamente como dice Zeneida hace un mes, nosotros tenemos de mi parte cerca de seis o siete meses dando charlas todas las semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, en junta de vecinos, clubes de madres, asociaciones, concientizando a la población que es lo que le compete primero al Ministerio de Salud Pública. orientar, eso es lo que nos compete. Ahora, oigan algo muy importante. La mosquita del dengue, el Aedes aegypti, es un mosquito especial, ¿por qué? ¿Es mosquito o es mosquito? Hay mosquita, hay mosquitos, porque para que haya huevos tiene que haber mosquitos con mosquita. Entonces, esta mosquita, para poner los huevos, necesita dos cosas muy especiales. Pero es la hembra la que pica. Sí, es la hembra la que pica. Pero necesita, oigan, dos cosas fundamentales. Primero, y que se dan en esta parte de la tierra, en este Caribe, que son una temperatura mayor a los 28 grados afuera. En esta temporada del año, la temperatura sube a más de 28 grados. Y eso combinado con, por ejemplo, toda el agua que cayó cuando la tormenta Franklin y el agua que se quedó aposada en los recipientes que usted deja en la calle, en su patio. Ahí se queda esa agua aposada y ahí pone la mosquita a los huevos. Se necesitan esas dos condiciones, que llueva o que encuentre agua en una barrica, en un tinaco, en una cisterna y que suba la temperatura. Entonces, tenemos las dos condiciones ahí que son propicias en esta temporada del año. A nosotros nos quedan ya cerca de dos a tres semanas con la temperatura que va a ese nivel y que es favorable para la mosquita. O sea, si ustedes se dan cuenta, en la zona de Ocoa no hay dengue, en la zona de Constanza no hay dengue porque la temperatura no llega a ese nivel en esta temporada del año tampoco. Entonces, están esas condiciones. Ahora, si usted en su casa le sigue creando las condiciones al mosquito para que la mosquita ponga los huevos en el agua que usted tiene en su casa, entonces vamos a tener dengue. Por eso, esas campañas de untarle cloro a la barrica por encima del nivel del agua, que Salud Pública se mantiene regalando tapas de barrica. Todo el que necesite una tapa de una barrica solamente tiene que ir a Salud Pública y se le regala. Salud Pública regala mosquiteros, regala abate para matar, que se le mete al agua adentro para matar las larvas que están en el agua. Eso también lo hace Salud Pública. Ahora, las jornadas de descacharización y limpieza no le corresponden a Salud Pública. ¿A quién le corresponden? Al ayuntamiento. Pero la dirige Salud Pública. Espérate, no, no, no. Una cosa es... Tengo la ley aquí, doctor. Espérate, espérate. Una cosa es que cuando venga una temporada de dengue y Salud Pública aplique acciones, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en marzo que no hay dengue. Entonces, porque en marzo no hay dengue, los ayuntamientos tienen que dejar de recoger toda la basura. No, claro que no. Ah, entonces, entonces la basura hay que recogerla siempre. Porque para una cosa que está en las alcaldías es para recoger la basura. Mañana en la rueda de prensa que tiene el ministerio, que la hace todos los miércoles, vamos a tener la presencia del señor Víctor de Asa, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, porque en ese compromiso que tiene que hacerse con los ayuntamientos de que deben recoger la basura, porque los síndicos están para recoger la basura. Es la principal función del síndico. Mira, yo quisiera saber, entonces, como se ha hablado de que el ministerio ha ido en la parte que corresponde a ustedes, ha ido focalizado a sectores... Mira cómo es que se hace, Francis. Si llega un niño, y algo muy importante, toda la persona que tenga fiebre, principalmente los niños, tiene que ir al médico. Usted no puede darle fiebre en temporada de dengue principalmente. Si usted tiene un niño con fiebre en la casa... Y tratarlo como una simple... Y no tratarlo como una simple fiebre y darle acetaminofeno y llevar eso para el médico. Porque si usted dura tres días con fiebre el niño en la casa, el cuadro se le puede complicar y después entonces los centros clínicos no encontrar qué hacer cuando se le empeore el niño con la enfermedad ya totalmente instalada. Entonces, tiene que llevarlo al médico. Ahora, cuando usted llega, por eso, cuando te presentan que te dicen, en esta semana, que estamos en la semana 36, aparecieron 1200 casos de dengue, por ejemplo, en el país entero. Caso probable de dengue. ¿Qué es probable? Que cuando tú vas a cualquier clínica que lleve un niño con fiebre, inmediatamente el niño llega a la clínica con fiebre y te dicen, llegó a INEME el niño con fiebre del barrio El Capacito, que vive en tal calle y tal casa. El epidemiólogo de ese centro clínico lo sube al sistema y eso el sistema lo revisa el Ministerio de Salud Pública y le dan una alerta a Seneida, aquí en la provincia de Duarte, y te dicen, en El Capacito, en tal calle, en tal casa, hay un niño con fiebre. ¿Qué hace entonces usted como directora de Salud Pública cuando sucede eso que acaba de decir Luisito? Así es. Inmediatamente nos notifican, tanto el epidemiólogo como el director del centro, nosotros nos dirigimos a ese sector a realizar la jornada, la jornada que ya les estuvimos explicando y ahí mismo realizamos lo que es la fumigación. Eso es básicamente lo que nosotros hemos estado realizando. Doctora, los centros educativos, a propósito del inicio de clase, ¿los han fumigado o tienen que esperar que, por ejemplo, en El Capacito haya una alerta de fiebre para ir a fumigar? ¿Cómo se manejan los centros? No, no, claro que no. Mira, los viernes, a partir del viernes, nosotros iniciamos la fumigación de todos los centros educativos, viernes, sábado y domingo, para no suspender las clases. Al inicio de la docencia se hizo un acuerdo con el Ministerio de Educación, la directora regional de Educación, Lupe, un acuerdo y allá arriba en Santo Domingo también de que el Ministerio de Salud Pública debe dar asistencia y apoyo a todas las escuelas y que requieran, porque si tú tienes una escuela donde tú no tienes criadero de mosquito, si tú no tienes mosquito, no hay que fumigarlas, pero darle asistencia también a las escuelas con los equipos de fumigación también. ¿Medicamentos para el dengue? No, y eso son los pediatras, especialistas. No, pero hay una recomendación importantísima que no se debe tratar en la casa. Sí, de hecho, inmediatamente a la clínica. Vamos a escuchar a la doctora. No, no, pero yo quiero saber si el Centro de Salud Pública atiende estos casos, me imagino que tienen un tratamiento que paralice o que por lo menos resuelve el problema del dengue. Bueno, realmente nosotros le damos seguimiento en los centros de salud, tanto público como privado, pero de atenderlo le corresponde a los pediatras y darle seguimiento al epidemiólogo y al director. ¿Cuál es la parte? De hecho, nosotros estuvimos reunidos la semana pasada con el director del Hospital San Vicente, el área de epidemiología y también los pediatras. Estuvimos reunidos para habilitar otras áreas en el San Vicente. ¿Qué es lo que no deben de hacer los padres en la casa si detectan fiebre? Quedarse con el niño en la casa. O tratarlo. Usted dice que no. O automedicarse. Automedicarlo. Según me dice un pediatra, la fiebre del dengue tiene una particularidad y es que no se va. Se mantiene de manera constante. Por cinco días, sí. Entonces, inmediatamente se habla incluso de una recomendación de si tiene 24 horas con fiebre continua, inmediatamente llevarlo. Es que si usted tiene un niño y tú tienes un niño chiquito, Yelian, todo el que tiene un niño pequeño, inmediatamente le dé fiebre, tiene que llevarlo al médico. Aunque sea por un diente que le esté saliendo. Sí. Tiene que llevarlo al médico porque es un proceso infeccioso que está incubando ahí y ya le está causando daño al niño. Doctor, con relación al proceso de descacharización y supervisión, yo vivo en un lugar que tengo patio, ¿verdad? Y hay vecinos que tienen patio también, pero yo no controlo el patio de mi vecino. Por ejemplo, yo tengo mi zona totalmente controlada, pero no controlo al vecino que cuando viene a ver tiene un tanque ahí. ¿Cómo manejamos eso? Las denuncias más grandes. Porque el mosquito, escúchame, el mosquito Aedes a Yiti vuela a unos 25 metros más o menos. 500 metros. 500 metros. Vuela a 500 metros. De gracia. Y en los estés. Es maduro todo. Del patio del vecino se pasa al mío o de la casa del vecino que está a 450 metros llega a mi casa. Mira, hay muchas personas. Oye, pero el mosquito, la moquita esa es igualita que Mary Lady. Sí, sí, se mueve. Mira, la gente no entiende de las denuncias más grandes que tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Principalmente en el área del parquecito de los mártires para allá. Son la gran cantidad de piscinas que tienen la gente en los patios de las casas. Sí. Gente que se van para Estados Unidos, dejan la piscina llena de agua. Imagínate el criadero de mosquitos que se produce ahí. ¿Por qué no entramos en la vacía? Mira, entonces, para tú entrar a una, el que me dice a mí, yo claramente se lo digo, oye, tú laves la piscina de tu casa así, entonces agarra un chín de aceite quemado y tíraselo a la piscina. Y si veis, ¿qué me sacas? No, 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 pero es la autoridad que tiene que ir. Pero espérate, déjame decirte, oye, déjame decirte, porque el mosquito. Pero espérate, ¿qué hace eso? Bueno, se te ensució el agua y ya la mosquita del dengue no se va a reproducir ahí. Sí, porque la mosquita del dengue se da en agua limpia. Sí, claro, claro. Si usted ve, usted encuentra, miren, nosotros fuimos a Los Espinos, a un operativo, y yo encontré 18 barricas en una casa. Ah, ¿en una casa? Llena de larva, 18 barricas. Y procedimos a meterle abate a la barrica, a untarle cloro, y le pusimos tapa de barrica. Ajá, pero ve, la intervención es correcta. La intervención es correcta, pero esa intervención le corresponde a salud, pero no a la de cacharrición. En ese caso, ¿a quién se mata? ¿No quito o a logan? Dice Amado. Doctora, ¿cuántos casos de dengue hay en la provincia? Sí. ¿Cuántos casos? Probable de dengue. Sí, probable. Sí, sí, tenemos cuatro casos positivos que están ingresados en los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. De esos cuatro positivos, tenemos dos que son de otras provincias. Tenemos 13 casos que aún no se han confirmado, pero están ingresados, estables todos. Doctora, excusa. Y esta es una de las provincias, de las nueve o diez provincias del país, que no están ni siquiera en alerta, porque de las que más bajiste estamos con el periódico. Es que solo tenemos dos casos positivos. Pero esos datos se están actualizando constantemente. Diario, el diario. Diario, el diario. Déjeme darle un dato. Diario, tenemos dos cortes. El diario, tenemos dos cortes. Y usted dice, tenemos siete. Y yo me he comunico con varios pediatras amigos. Y me dijeron, no, porque yo tengo cuatro, un tal, cinco. ¿Es positivo? ¿Positivos? ¿Positivos? Porque una cosa es positivo y otra cosa es que estéis sospechosos. ¿Cuántos casos tenemos? Tenemos 13 sospechosos. Sospechosos. Probable. Oye, ¿qué pasa? Cuando tu niño tiene fiebre en la casa, tú te vas para el centro de salud. El mismo día, tú no sabes si tiene dengue positivo. Al cuarto o quinto día es que la prueba te da positiva el dengue. Pero tú tampoco puedes dejar el niño suelto con fiebre. No, jamás. Entonces, lo primero es tratar al niño. Tratar de bajarle la fiebre y ponerlo en tratamiento. Llevarle su tratamiento. Ahora, esos niños que llegan, que tú no sabes lo que tienen. Teníamos 13, como tú lo dijiste ese día. Ahora, lo que hemos tenido, ahora mismo tenemos cuatro con dengue positivos, de los cuales dos son de esta provincia y dos son otro de Salcedo, ¿verdad que sí? De Sánchez Ramírez. La niña de nacionalidad haitiana que murió con un cuadro febril en el hospital. ¿Qué se sabe de eso? Estamos en espera de la autopsia. ¿El papá se le llevó? ¿Qué fue el caso? No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo fue el caso? Bueno, según la versión del padre, porque realmente salud pública, visitó la casa de la niña y conversamos con los padres. La versión del padre es que él le llevó la niña a emergencia en dos ocasiones con fiebre, se le realizaron analíticas y se la mandaron al pediatra. Esa es la versión de él. Entonces, ya luego la niña se agravó en la casa y murió. Esa es la versión de él. Estamos entonces a la espera de la autopsia. Sí, es una pena porque era niña única de esa familia, unos jóvenes muy penosos. Doctores, recomendaciones sobre el tema del dengue a la provincia, a la gente que nos está mirando. Mira, lo primero es que evite los criaderos de mosquitos en la casa. Es lo primero. Tape su agua, póngale cloro por encima del agua, la barrica, y en 10 minutos usted tapa la barrica. Y usted tiene una cistena, manténgala tapada, el tinaco manténgala tapada. Limpie su patio, evite los criaderos en los patios. Si usted tiene dos vecinos, como tiene ya, que no limpian su patio, concientice a su vecino, hable con su vecino, concientícelo. Y si usted tiene una casa, que tiene una piscina o un jacuzzi en el patio, que la casa está cerrada, que la gente está fuera de la ciudad, lo puede notificar a Salud Pública y buscaremos la manera de entrar a esa vivienda para eliminar el criado. Una pequeña pregunta, como funcionario, tú eres un funcionario nacional, ¿cuánto guadepada tú tienes? No, yo no necesito guadepada. Pero la doctora ya por último dos. Yo tengo y chofer, pero no los utilizo. Si tenemos unas imágenes y nos gustaría que por favor la pasara en cuanto al trabajo, en cuanto al trabajo que hemos venido realizando aquí en la provincia de Aguario. Ya también quiero también presentarle. La doctora trajo para fortalecer lo que ella está diciendo. Exacto, exacto. Quiero también presentarles lo que es la agenda de esta semana. Nosotros ayer, por ejemplo, estuvimos en Los Bejucos y 27 de febrero. Hoy estamos en el residencial Las Caobas y Mirabel de ambos lados. El miércoles mañana estaremos en el San Vicente, Villa Duarte y 24 de abril. ¿Cuántas personas están integradas a este operativo? Aproximadamente 40 personas de nosotros, de salud pública, pero se han integrado otras instituciones como es... Se pide dinero para eso, Cruz Roja. Se pide dinero para eso. No, no, porque ahorita aparecen... Doctora, ustedes tienen... En los barrios, venimos de salud pública. Sí. Doctora, ¿tienen relacionadores públicos porque las informaciones no llegan? Bueno, qué pena, porque realmente es importante que sigan nuestra página, Instagram y Facebook. Pero en los medios de comunicación tradicionales. Y todo lo que pasa es que a nosotros dejaron de invitarnos a los medios por la campaña. No, porque Luisito, tú llegabas tú aquí, tú sabes, ya de manera informal, pero en el caso ahora que está la doctora, sería importante que nos manden notas. De orden público. Uno creando rocha en la campaña y entonces ya esta gente... Si no tienen relacionador público, pues, yo estoy atrás. Si no tienen relacionador público, estamos a su servicio. Bueno, pues, hay muchísimas... Este espacio podrá llevar toda información que envíela a la producción. Lo más importante es que si un niño tiene fiebre, no dude en llevarlo al médico. Nos quedan de tres semanas por ahí todavía, temporada alta de dengue. Y tenemos que cuidar. ¿Cómo no? Esto no es un relajo, señores. No, no. Tenemos que cuidar. Señores, gracias a la doctora Seneida Antigua. Bien, tenemos... Gracias por haber acudido a nuestro llamado para hablar sobre este tema tan importante. María Luis Rosario Socia, que se metió, definitivamente. Hay que dejarlo. No, hay que esperar la encuesta a lo que dice, porque tú sabes cómo es la cosa. Muchas gracias, doctora. A la orden en este nuestro programa. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en frente. Tú sabes que la encuesta siempre gana y que la manda a hacer... Doctora...